Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Este es un video nuevo, un video diferente Vamos a ver si el día de hoy podemos cambiarle lo que son los rines a la camioneta Esto es algo que va a ser un... no sé Si se puede o no se puede, vamos a ir a buscar unos rines que han publicado en Facebook Así que acompáñame a ver este video, a ver si lo podemos comprar o no Ok amigos, estamos ya creo que a unas 8 millas para llegar al lugar donde va a estar las personas con los rines Los vamos a comprar usados a través de Facebook Marketplace No es primera vez que compramos rines de esa forma Pero vamos a ver, número uno, puntos importantes Que me gusten, que sean fáciles de limpiar Que el cromo no esté dañado Y lo demás va a ser secundario Este como por ejemplo el precio Vamos a ver si podemos negociar un poquito más el precio Aparte de eso, también en las condiciones de las llantas También va a ser bien importante Porque por el momento, o sea yo ya estoy a punto de cambiarle llantas a los rines A los rines que trae ahorita la camioneta con la que lo compramos del dealer Que igual allí en el dealer se los cambiaron y le pusieron otros, unos force Ahora vamos a ver en qué condiciones está la otra llanta Si vemos que nos aguanta por lo menos un año más está en excelentes condiciones Si vemos que ya necesita cambio pues igual estas ya necesitan cambio Entonces esos son los puntos importantes que vamos a checar al momento de la compra Esperemos que todo salga bien, ya estamos casi llegando al lugar Y nada, esperemos que todo salga conforme a lo tenemos previsto, lo tenemos planeado Yo anteriormente le había hecho a mi esposa de que quería ponerle unos espaciadores a estos rines que trae Para poderlo sacar un poquito más, ¿verdad? Si Y estos ya vienen con un lips un poco más salido, un offset un poco más salido Los rines que vamos a ir a ver son unos que son rines 20 del mismo tamaño de los rines que traemos Pero traen lo que es un de 12 y media pulgada Los que traemos ahorita son de 10 Entonces son 2 pulgadas un poquito más ancho Vamos a ver si nos conviene, si nos gustan Y si el siguiente clip va a ser ya cuando tengamos los rines si los compramos O para decirles si los compramos o no los compramos Así que sigan viendo este video, recuerden denle like, suscríbanse Porque así de repente salen videos de la Tundra, del Subaru o del Saiyan Si me queda el Saiyan, del Corolla Así que gracias a todos los que nos apoyan con esos likes Ya somos como 1.500 1.600 1.600 suscriptores señores, se les agradece infinitamente Recuerden también vayan a seguirnos al TikTok como Underground Tuning Y a nuestro nuevo canal de DJ Porque tenemos también un canal de DJ que es DJ Master Mix Así búsquenos en YouTube y ayúdenos también ahí Gracias, sigan viendo el video Ok señores, acabamos ya de regreso Ya se nos hizo un poquito tarde Muy amables las personas donde los compramos los rines De todas las opciones que yo les dije Nomás una fue la que salió mal Pero igual decidimos optar por comprarlos Que la llanta, si el tiempo de vida de la llanta ya no está muy bien ¿Verdad? Entonces ya necesitaríamos cambiar por un set de llantas Pero ese gasto como quiera lo teníamos que hacer nosotros Porque ya tenemos las llantas de la troca pues ya están bastante desgastadas ya Pero igual si quieren estar pendientes de cómo va la historia X o Y de los rines Y también bien importante Si los quieren ver Chequen nuestro próximo video en nuestro canal de YouTube Recuerden denle like, suscríbanse Y yo me siento bien contento ¿Te gustaron los rines? Sí Para que a mi esposa le hagan gustado Quiere decirle que están bien mamalones señores Así que ya sabe Denle like, suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!